Mientras tanto en nuestro país una serie de incidentes se están produciendo. Los convocantes al paro en defensa del agua y contra la minería en Andahuaylas levantaron su protesta en las últimas horas. Sin embargo, hay otras organizaciones que continúan con dicha medida. Ya a esta hora también hay noticias de que se están reavivando las protestas pese a esta tregua que fue dada por los campesinos. Vamos a ver la nota que nos ha preparado Carla Burgas Cisneros. ¡Agua sí! ¡Cisneros! ¡Agua sí! 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 En este momento vamos a tener que refugiarnos acá en el hospital porque estamos completamente atrincherados por ambos lados. ¡Agua sí! 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 ¡ Se han dividido entre los que han aceptado una tregua de 15 días en espera del Ejecutivo y los que continúan con las manifestaciones. A estos últimos se han unido cerca de 12.000 pobladores de Uripa en Chincheros. En estos momentos la población está siguiendo al congresista John Deynaga porque están buscando una solución. En un principio se iba a paralizar esta movilización con una tregua de 15 días, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo. La decisión fue anunciada en el día número 9 de la paralización en el campo ferial ubicado en la avenida El Ejército tras la firma en Lima del acta para excluir a Apurímac y Chincheros de la minería porque en Andahuaylas se frustró dejando como consecuencia cuarenta heridos y varios detenidos. Bueno, al parecer no se llegó a firmar ningún acuerdo. No se ha firmado el acta donde se suspendería la paralización y donde se diría que ya no van a haber concesiones mineras ni en Andahuaylas ni en Chincheros. En este momento los ministros de Energía y Minas, el ministro de Agricultura y el viceministro del Ambiente se están retirando de lugar. Claro, mantenemos nuestra firma la decisión y no vamos a ceder porque tampoco hay una presión mínima y no vamos a permitir eso. Dentro de 15 días no hay nada para fortalecimiento de Junta de Usuarios Hermanos. A pesar de la presencia del congresista de Apurímac por Gana Perú, John Reinaga, quien aseguró que seguirían en actitud vigilante, una parte de los presentes no aceptó el trato y la intranquilidad retornó a la ciudad, junto con la suspensión de las actividades comerciales, educativas y con los actos vandálicos. El presidente de la Junta de Regantes de Andahuaylas reiteró la decisión de no continuar con las manifestaciones a las que se han unido, según denuncian, algunos infiltrados. Estos son los mineros, estos son los que porque simplemente estos son los pagados verroneros porque desconoce a la jueza y hemos denunciado públicamente el accionar del ministro de Agricultura. Creo que ya lo hace de costumbre, patea el tablero y falta el respeto a los dirigentes. Los mantenemos en vigilancia, hemos levantado hasta el tanto durante... Ok, ¿la población también está de acuerdo con este levantamiento o ellos van a continuar? Bueno, la masa, el pueblo, los pide de que se continúe, ¿no? Bueno, si se formara otro comité de lucha, se estará pidiendo la lucha. Por ahora, las ollas comunes continúan y los efectivos policiales resguardan los principales locales de la ciudad. Muy bien, pero ¿cómo está la situación en estos momentos en Andahuaylas? Nos vamos a comunicar con nuestro corresponsal Neiser Tello, quien nos va a contar un poco cuál es la situación, si sigue la convulsión o no. Neiser, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, querida esposa, pues siempre que nosotros nos encontramos aquí en las innovaciones del campo ferial, es un lugar donde los domingos comerciantes, pues estos proyectos, a trincha de los que han tenido, la cual no se ha perdido de proyectos, no se ha dado la feria de los locales, hoy vemos que han introducido esta feria para que algunos productores puedan producir productos víveres, por lo que es que cerca de 12 han estado, así, listos, ahora vemos que están del centro en el centro, a diferencia de otros domingos, pues se instalan carpas para poder vender estos productos. Hasta ayer, en horas de la tarde, aquí en el campo ferial, un grupo de manifestantes de la población anabolina, tanto de la ciudad y del campo, han tenido una reunión, desconocieron el acta firmado, o el documento firmado por los dirigentes del Cura, donde estaban durando 15 días de treya, de paralización o suspendidos estetados, pero ahora, ellos han desconocido este acta, y están responsabilizando a los dirigentes del Cura, de todos los actos que se han suscitado durante el paro aquí en la Guardia, y están desconocidos a la punta del Cura, considerándolos como traidores. Y algunas organizaciones, ayer, en la presión, en horas de la tarde, se han pronunciado y manifestado de que van a conquistar con estas medidas de lucha. Hemos visto a dirigentes universitarios, a dirigentes de algunas organizaciones, a algunos docentes que proponen al Cura, y también están ahí, quienes se han pronunciado, y todos, a lo mismo, manifestaron que han sido traicionados. Sergio, Neyser, una consulta. Sí. Yo quiero, quisiera que nos informaras, ¿cuáles son los principales cuestionamientos para que ahora estén estas personas en contra del acta que fue firmada ayer? Previo a este acuerdo, a este documento que ha firmado la punta de la discusión de riesgo del Cura, tuvieron una reunión de los presidentes de comunidades que se han tratado serial, y ellos se invitaron de que no iban a suspender el paro hasta que se tenga un decreto sistema en la actual Andagüela, que es una zona que era minería, discusión de la minería, pero aparecieron más bien todos los dirigentes y en nuestra ladera, que va a ver que los presentes estendiendo el paro, dando la prueba por 15 días. No obstante, no obstante, no obstante Neisser, son 15 días los que el Ejecutivo tendría que, necesitaría para poder elaborar este decreto supremo. ¿Esto no lo entiende así la población? Efectivamente, toda vez que hay experiencias, esto lo que indica la población, hay experiencias de ganas anteriores, de las que había preguntas anteriores, las cuales, de la otra vez, no se tenía reciclado. Es por eso, que con las experiencias de ganas anteriores, los manifestantes de ayer indicaron de que, bueno, necesitamos el decreto supremo, ya no creemos en nadie, que no creemos en los ministros, haber cambio de ministros para quedar en la nada. Entonces, hay una inseguridad por parte de los manifestantes por los que están en un día de lucha. Es decir, Neisser, aún se vive un ambiente de inseguridad. Efectivamente, de inseguridad. Pero, mientras que, a las horas de la mañana, ojo, vemos que está circulando las unidades de Islares, la población se viene desplazando hacia la feria dominical, donde se ha improvisado, ojo, la feria, no hay carpas, no vemos carpas. Muy bien. Las fiestas de comunicación que han sido bloqueadas, bueno, se han retirado las piedras a los estados, pero no están nunca todavía. Muy bien, Neisser. Y sabemos qué es lo que va a pasar en plantas fiestas, no sabemos... Delicada la situación. Neisser, muchas gracias por la información. Como ustedes ya han escuchado a nuestro corresponsal, aún hay una tensa calma, y efectivamente es una situación de convulsión la que se está viviendo ahí y que ojalá en las próximas horas se resuelva, pero no pues con ataques, ni pedradas, ni violencia extrema, porque así no se va a avanzar. Se tiene que conversar, se tiene que respetar los acuerdos, y evidentemente, de una y otra parte. Pero vamos con una nota que nos contextualiza un poco lo que está pasando en Andahuaylas. Hace dos semanas, Genaro Núñez y Carlos Velarde de Panamericana Televisión viajaron hasta esta zona y encontraron que hay un gran problema que corresponde a la minería informal que está ganando terreno en regiones de nuestra sierra. Lo grave es que esto ocurre a vista y paciencia de las autoridades. Los informales no solo depredan y explotan a gente humilde, sino que serían responsables de la muerte de varias personas. En esta nota vamos a ver la muerte de cuatro personas en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Vamos a ver la nota. En las dos últimas semanas, cuatro personas dedicadas a la extracción informal de minerales y metales preciosos como el oro, encontraron trágica muerte en Apurímac. Nos encontramos con el primer cadáver. Esto nos va a tocar por la provincia. El primer hecho ocurrió en el distrito de Pachaconas, donde perecieron en circunstancias por demás extrañas Margarita Soel Luna, de 24 años, y Rosa Loaiza Carrasco, de 35, quienes dejan en la orfandad a sus pequeños niños. Encontramos dos damas en el lugar denominado Minas Pata, que está a un kilómetro exactamente de la población de Pachaconas. Encontramos a una dama de nombre Miguel Suel Luna, de 24 años, y Rosa Loaiza Carrasco, de 33 años. Estaban en una posición de púbito ventral. Se encontró, así a simple vista, con la masa encefálica expuesta a ambas personas, el cráneo destrozado prácticamente con tej severo, grave. En Antalamba, la minería informal no sólo depreda indiscriminadamente la riqueza de las tierras, genera también graves problemas de contaminación ambiental. Pero lo más delicado es que está matando a gente humilde. A nivel de la región se tiene una información que hay empresas legalmente constituidas, entre ellas estamos hablando de la Itaruma S.A., que tiene una planta de beneficio en la ciudad de Ayacucho, y que vienen hasta Apurímac a realizar sus compras. El 17 de octubre, pasado en el distrito de El Oro, también en Apurímac, dos mineros informales fueron hallados muertos al interior de un socarón en el cerro San Juan Pata, ubicado en la parte alta de Ayahuay, capital del distrito. Apóximadamente el del desvío, nos encontramos con el primer cadáver. ¿Cómo podemos ver? Vamos a... En el socarón donde se encontró los fallecidos de estos dos últimos, ha sido en un socarón de las familias Sánchez Concha, pero sin embargo, estos trabajadores precisamente eran sus socios o los trabajadores del presidente de la comunidad Sosimo, Quispe, Carrasco. Sí, el problema de la minería informal es que, como no hay controles sobre uso de explosivos, sobre uso para todo el desarrollo de este tipo de minería, existe mucho riesgo. Los accesos, tanto por la vía del Cusco como por la vía del propio Apurímac, a través de la carretera interescénica, son múltiples. Inevitable que Apurímac es un lugar donde hay bastante minería, por lo tanto, hay bastante uso de explosivos y por consiguiente debe activarse la jebatura departamental de Apurímac. En los últimos días, frente a la presión mediática efectuada, la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac ha emitido sendas a resoluciones directorales suspendiendo toda actividad minera informal en los distritos de El Oro, Pachaconas y Guaquilca en la provincia de Antabamba. Estamos suspendiendo estas actividades en el distrito de Ayahuay y también Pachaconas de toda esta actividad minera artesanal y sobre todo las informales. Sin embargo, en nuestro trayecto hacia Antabamba pudimos observar decenas de bolsas de polietileno conteniendo mineral que iba a ser transportado hacia Nazca. Justamente aquí uno de los mineros quien nos pidió mantener en reserva su identidad nos explicó lo que ocurre en esta ilegal cadena de comercialización de oro. Nosotros para tener una ganancia o una utilidad compramos mínimo en una semana tenemos que comprar unos 400 a 500 toneladas. Nosotros de estas comunidades que les he mencionado Huaquilca, Ayahuay, El Oro, Pachaconas, bajamos en camiones fusos a la Panamericana, a Santa Rosa y de Santa Rosa hacemos el transbordo en trailers. Lo llevamos directamente a Nazca, a las procesadoras o a las chancadoras. Yo tengo conocimiento de mínimo unas 15 a 20 empresas grandes como nosotros a copiadores informales que tercerizan que nos tercerizan a nosotros yo creo que pasan de los 50 a 60 a copiadores. ¿Es justo que personas humildes encuentren la muerte en un socavón y que no se castigue a los responsables? ¿Es justo que distintos intereses particulares lucren impunemente aprovechándose de la necesidad de gente humilde? Muy bien, esta es parte de la problemática que se está respirando en Andahuaylas. Se trata de la minería informal, no debería existir porque toda la informalidad siempre resulta mal. El presidente Orián Tumal ha dicho en AAPE que quiere inversiones para nuestro país con respeto, cuidando, además de que nuestro ambiente no sea contaminado y todos creo que vamos por esa línea así que nos unimos también a ese pedido. No se muevan el dominical de Panamericana.